Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Ella es como una hechicera, me ha robado el corazón Pa' que yo ninguna quiera, me ha lanzado un mal de amor Me pasé la noche entera, dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera, lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empezar otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Ella me baila, se vuelve loca, quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota, bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco, quiere que acabe y empezar otro Dice que tiene el corazón roto, por eso no me quiere, quiere Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé con los cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí Baby, me das cuenta que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé con los cuantos te hablaron, pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí A mí A mí Gracias.